Legiones de la noche Hijos de la oscuridad Me vengaran El mal en movimiento A lo verá Durán vueltos días Hacer los decidos y serles Odomía con mis vecte y paz Motores, peor y ventos Y poderes son mediocres Mis actos son macabros Me burro con mis voces Despacit se apoderan Las tares de mi mente La enfermedad mental Me ayuda a despedazarte La oscuridad encerna Con sus duros hallacentes Cuecas, juegas, gol Tu sangre al penetrarte Un niño de cocina Y de tira de tan enferma Hombre de resistencia Que son juegos de la locura Los trajes de la vida Todas las horas de refrigerio Los cuerpos sepultados En parques y en mis patios Si se trata de aterrorizar Piensa en esta alma podrida Las vemos Lucifer Con las rimas bien torcidas La oscuridad le incita Para matar de mil formas distintas Entre sombras putas, porno y un chingo de drogas Este demonio te acuchilla y te saca los ojos Ya no hay duda A martillazos o a balazos Marcando un pentagrama en la pared Y en los cuerpos mutilados mal cortados Eligiendo sus víctimas al azar Poseído por Satán Aparte de matar Le encanta violar, saquear, atar Ya no hay duda Es un asesino más Empiezo entrando a casa Silenciosamente en la oscuridad Por pensamientos y proyectos Desde el más allá Hay muchas historias que contar Sin dejar pasar Que repudia la sociedad Otra historia más Desde escoria de la humanidad Sí De esta puta escoria Aislando Distorsionando Excitando Planeando Y culmina asesinando Serial killer Chapa blasfemo Lucifer MC Enfermos mentales Cono 3 Asesino Nocturno Prepara el bat y los cuchillos sin piedad Amparado por el mal Oscilaba Con el puro odio y rabia Copulaba No te detengas Así que viola y mata No hay sexo En nadie Condición urbana Tienes el poder Mentalidad Demoníaca Brutalidad Saca los ojos De esa perra mutilada Poder mental Existe alevosía Preparada Al punto que llegara Con la sangre se limpiaba Y en la mano ya marcaba Un pentagrama Damas degolladas Bracas arrancadas Damas desgarradas Sangre salpicada Como un cuento Donde se aparece La macabra Cabra Ese chapa Que te narra Las historias Que en verdad Pasan Por mentes Trastornadas Hace Por mentes Sanas Viva Satanás Gritó el sospechoso Al final de la acusación Cuando se lee Dijeron los cargos Que había en su contra Se dio vuelta Hacia las cámaras Levantó su mano derecha Donde tenía dibujado Un pentagrama Y dijo Viva Satanás En otra oportunidad Cuando él estaba En su celda Se cortó Y con su propia sangre Dibujó un pentagrama Y escribió 666 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 Sims 766 766 767 1